El único calificado oficial y matemáticamente a ronda de cuartos de final se llama Águilas del América. Entonces todavía puede haber muchos movimientos, muchas combinaciones. Pero para este fin de semana en Ciudad Universitaria, el músculo de Pumas es donde tiene que relucir. En ocho partidos en casa ha ganado cinco y empatado tres. Está invicto, pero se va a enfrentar al campeón, que no es poca cosa. Claro, en casa se me respeta, dicen los Pumas. Pero el América, la verdad es que lo hemos dicho aquí infinidad de veces, tiene un plantelazo. Y Henry Martín ha sido la pieza clave, especialmente contra los Pumas, como ya lo veíamos. Así que va a ser un partido complicado. América que está muy acostumbrado a ganar. Por otro lado, los Pumas que traen buena defensa en casa. Claro. Pues se mantienen invictos. Así que yo creo que va a ser un partidazo. Lo que sí pido, partner, encarecidamente, es que no sea un partido cero por cero. Ay, yo también. Por favor. Me uno por dos, por dos yo también. No, lo que es muy cierto es que América, imagínese, va a jugar tres partidos en menos de una semana. Porque tiene que enfrentar el sábado en Ciudad Universitaria Pumas. El martes a Pachuca en CONCACAF Champions Cup. Y luego tendrá que enfrentar a la franja del Puebla de visitante el próximo viernes. Sí. No se cumple ni siquiera una semana y tres partidos del equipo de Andrés Yardine. ¿Cómo le va a hacer? Se va a partir en dos, acaso, a la América. Para platicar de eso y mucho más, vamos a hablar con un referente histórico de las Águilas de la América. A quien, por cierto, le agradecemos tu profesionalismo por estar aquí después de un momento realmente complicado. Mi Ceci, profe Cecilio de los Santos, te queremos, compañero. Gracias por estar aquí en esta pantalla de Fox Deportes y Todos Sports. Muchísimas gracias, mi querido caballero. Un placer estar contigo con Majito. Y bueno, vamos a darle, vamos a ver cómo América va a arrancar este partido. Si va a arrancar con titulares, si va a arrancar con un mix. Acordémonos que tiene partido sábado, que tiene partido martes y que vuelve a tener partido el viernes. Así es. Yo creo que ahí sí Yardine tendrá que meter las manos y mezclar este equipo para darle, por supuesto, el descanso necesario para llegar al viernes enterito el equipo. Me parece a mí, muchachos, no sé si para ustedes es lo mismo. De acuerdo, Ceci, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo hacerle por parte del técnico americanista? ¿Qué va a hacer? ¿Va a partir el equipo? ¿Va a seguir con rotaciones? ¿Qué debe hacer el técnico mazónico? Bueno, mira, los otros días jugó con Malagón, jugó con Juárez y Araujo como dos centrales. Kevin Álvarez como lateral derecho. Fuentes como lateral izquierdo, que me parece a mí, que es un referente de este equipo más allá de la llegada de Calderón. En la mitad de la cancha usó a Jonathan Dos Santos con Sánchez, ¿no? Y luego metió a Valdés como media punta. Henry Martín como punta. De un lado jugó Zendejas. Del otro lado jugó Brian Rodríguez. Entonces, como que tiene de mitad de cancha hacia adelante, me parece que tiene muchas opciones, Yardine. Hay que ver, hay que ver ahora también, como te digo, la utilización de los recursos, porque el martes es un partido complicadísimo contra el Pachuca, muchachos. ¿No les parece? Justo a esto quería ir, Ceci. ¿A qué debería dar más importancia? Sabemos que el América trae equipo, incluso en la banca, que es espectacular. O sea, por el tema de repartir, no le veo tanto detalle, pero sí me imagino va a meter a sus piezas fuertes alguno de los dos encuentros próximos, ¿no? El del fin de semana en Liga MX o en CONCACAF. ¿Tú a qué le darías peso? ¿Dónde meterías a las fichas grandes? Mira, las fichas grandes para mí bajo, yo las metería contra Pachuca, porque me parece que es un partido extremadamente complicado para el América. Además, es la ira de la semifinal y luego el regreso es en Pachuca. Entonces, como que también América tendrá que balancear muy bien esto. Los otros días, el último partido que juega el América, que termina ganándole al equipo de Toluca 5 a 1, no arrancó, por ejemplo, Quiñones. Entonces, yo por lo menos lo haría con Quiñones de arranque contra Pumas, pero le daría 45 minutos. Como lo hizo el partido pasado, le dio 45 minutos. Arrancaría, digo, Henry Martín sería para mí clave. Y de pronto puedes poner a Brian Rodríguez como punta, no pasa nada tampoco, porque me parece que los muchachos tienen muy claro la idea futbolística que tiene Jardiné. Y la verdad que lo han llevado en el librito, ¿no? La lineación tipo entonces, ¿cómo sería? Mira, yo, este caballero, me parece a mí que iría a Malagón, ¿no? Lo voy a poner así porque es medio complicado acá escribir en esto, ¿no? Malagón, ¿no? Sería con Malagón. Para mí, Juan... O pongan eso, no, Lich. Sí, sí, sí. Lich Noski como central por izquierda. Y aquí yo pondría a Fuentes, ¿no? Le daría descanso a Calderón. Sí. Me parece a mí. La mitad de la cancha seguramente va a jugar Sánchez en esta zona, ¿no? Se va a repartir esos 70 metros, me parece a mí, que con Jonathan, que es un titular indiscutible en este equipo, ¿no? Yo jugaría con Dilrosun por acá. Dilrosun por aquí, ¿no? Por esta zona, yo pondría, yo pondría aquí en esta zona a Quiñones, como les dije, Quiñones, Quiñones como 45 minutos, los voy a poner acá, 45 minutos, ¿no? Valdés, Valdés aquí, y le daría 45 minutos a Henry Martín, ¿no? Me parece a mí que aquí sería, ¿no? También 45 minutos para este. Me parece que puede ser un once tipo dándole, por supuesto, descanso. Acuérdense que son cinco cambios. Los cinco cambios te da la posibilidad de pronto de jugar 45 minutos con este once tipo y después, por supuesto, moverle para darle el descanso necesario. Que la utilización de recursos te pueda dar el martes. Yo te compro a ti, y le compro a Majo, el hecho de que es más importante el torneo de CONCACAF porque es la inversión directa. De acuerdo, pero tú como americanista, desepa, caballero de los buenos, enfrentar a Pumas, y no digo entregar el partido, pero darle mayores facilidades al rival, ¿se vale en un partido clásico como es América Pumas? No, 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 de ninguna manera. Pero acuérdate lo que dijo Majo, y tiene mucha razón. América tiene un equipo sumamente competitivo con titulares y con suplentes, ¿eh? Digo, yo no le digo suplentes, le digo paralelo. Y más hoy, como lo ha utilizado Yardiné, me parece que es un equipo totalmente paralelo al primer equipo, ¿no? No sé si para ustedes es lo mismo, Majo. Sí, totalmente de acuerdo, Ceci, además creo que el enfoque que le estás dando está bastante bien porque sí estás metiendo las piezas fuertes, pero solo minutos. Claro, 45, por ejemplo, un tiempo. Ya saliste a americanista, Ceci, a Majo. Ya alguien me explique, por favor, ¿eh? Es que es la gran admiradora de Ceci, discúlpame, parque. Le iba a rayar dos horas americanistas, imagínate. Como segundo equipo está bien. Ceci, muchas gracias como siempre por tu valioso aporte a Total Sports. Siempre bienvenido. Beso enorme, amigo, gracias. Gracias, Majito, gracias, caballero. Y muchísimas gracias por todo, un placer. Abrazote al gran Ceci de los Santos, el famoso profe que usted puede ver todos los días en Punto Final. Y un lujo tenerlo aquí en Total Sports analizando a sus águilas. ¡Ah, cómo no! Vamos a una pausa. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.